muy buenas camperuzos hoy vamos a hacer un análisis bastante exhaustivo de ese tráiler análisis detallado y creo que es bastante interesante lo que vais a ver pero antes quiero comentaros dos cosas lo primero es que me desvinculado del telegram que siempre venía anunciando me desvinculado total así que ahora creo que el centro neurálgico debe ser mi discord discord de aquiles tenéis el link en la descripción del vídeo podéis entrar ahí hablar de lo que queráis siempre con respeto y he puesto un apartado que se llama filtraciones y noticias y ahí voy a poner todas las últimas noticias que salen todos los días si queréis estar informados si queréis ver las filtraciones y como veis todas las filtraciones que he puesto la temporada 7 han sido reales ya sabéis si no estáis ya sabéis discord de aquiles ahí tenéis el link la descripción del vídeo bueno en segundo lugar quiero daros varias informaciones acerca de la temporada 7 que a lo mejor no habéis oído y que pueden ser bastante interesantes lo primero es que la temporada 7 llega el día 19 como todos sabéis hemos visto en el tráiler pero ojo porque ese día no viene todo el contenido ese día llegan dos armas el subfusil sc z3 que es el escorpión y también la carabina sueca ak5c eso el día 19 junto con el mapa de chile el que está en el alicanto que se llama refugio más adelante en la temporada en otra actualización llegará el otro mapa ese estadio de catar que llegará en una actualización posterior también en una actualización posterior llegará la metadera ligera que se llama dfr strife y parece ser que el bombardero que hemos visto ese x fat 4 pues no llega de inicio y también llegará en una actualización posterior es decir el día 19 llegan dos armas llega el dispositivo y también el mapa de chile y más adelante llegará el otro mapa el de catar junto con la metadera ligera el bombardero y esto es lo que llega en cuanto a contenido de la temporada 7 y ahora quiero hablaros acerca del mapa de chile porque ojo tiene una destrucción bastante importante ya que vuelve la muerte por escombros esto ya ocurría por ejemplo en battlefield 1 que te caían los escombros te hacían daño y podían llegar a matarte y ese mapa tiene cinco banderas alfa es la gasolinera bravo lugar del accidente charlie centro de ciudad delta oasis y eco será punto de control y es un mapa basado en tres mapas de antiguos battlefields portogarica strike a carcan y también amiens por último ese bombardero x fat 4 lanza misiles guiados y también lanza misiles pem como visto en el trailer y ahora quiero hablaros del pase de batalla ojo porque hay cuatro formas de conseguir el pase de batalla y solamente una es de pago las otras bueno tenemos una gratis que solamente consigues 30 niveles y bueno todos los otros 70 no vas a tener acceso si quieres los otros 70 ya tienes que pagar el premium que tienes acceso pues a los 100 niveles del pase de batalla todos los 30 gratis más los 70 que son premium y luego tienes 1300 monedas de battlefield y ojo porque cuando entras directamente se te desbloquean cinco niveles este pase premium me imagino que valdrá pues como los otros pases premium de las otras temporadas mil monedas de battlefield y luego tenemos este pack atajo y ojo con esto porque este pack tampoco es de pago son con monedas de battlefield no sabemos la cantidad si son 1200 1300 2000 no lo sabemos vale ya darán información sobre esto y ojo porque tienes lo mismo del premium pero saltas 20 niveles para qué te sirve esto bueno pues por si quieres probar las armas antes o tener alguna skin que has visto que te gusta bueno pues lo adquieres y directamente tienes 20 niveles desbloqueados y por último tenemos el pack definitivo ojo con este pack porque realmente es lo mismo que el atajo es decir consigues esos 20 niveles de golpe pero lo que estás pagando son las skins ya que tienes una skin de iris una skin de arma que se llama retribución luego también tienes una skin para la moto voladora y un amuleto de arma y este ultimate pack es el único que es de pago con dinero real todo lo demás si tienes monedas de battlefield pues te las gastas y así te ahorras este pase de batalla y ahora vamos a analizar el vídeo fotograma fotograma porque creo que va a estar bastante interesante primero quiero que veáis la primera escena en la que entran dos soldados y bueno son de la guardia del pueblo como veis ahí perfectamente llevan ese emblema gdp guardia del pueblo es una de las dos facciones y en el casco de esta skin que es de boris ojo aparece el escudo de esta facción skins muy coloridas muy bonitas y la verdad es que me gusta mucho lo que veo luego tienen que poner pies en polvorosa porque llega la coalición de los mil pétalos y los echa de ahí a patadas y como veis hay bastante destrucción y aquí es la primera vez que se ve esta skin para lis que se llama la ira de lola es un hombre está basada en una leyenda de chile que si queréis un día os lo cuento también en esta imagen se ve otra skin de esta facción de la guardia del pueblo y como veis si no lleva camiseta nueva camisa y es totalmente calvo la verdad es que tengo ganas de saber qué especialista es y aquí por primera vez vemos una skin de la coalición de los mil pétalos y la verdad es que está increíblemente chula seguidamente por esta imagen pero por el nombre el alicanto es la ciudad en la que estamos luchando la que vamos a luchar aunque el mapa se llama refugio y aquí como veis vemos un vhx pero también vemos lo que parece es una k24 con una nueva skin bastante molona aquí vemos otra skin de la coalición de los mil pétalos con una ametralladora ligera parece que lleva y también con otra skin que me imagino que será para la temporada y en esta imagen conrado que es el primero que vemos empuñar ese escorpión y claro como queda en el suelo bueno pues siempre alguien que la recoge escorpión arma muy compacta un subfusil de alta cadencia y ojo con este arma en distancias cortas puede ser letal no lo siguiente destacar que lleva cargador de tambor así que veremos cuántas balas podemos tener porque estas armas de dan de cadencia bueno si hacen pupita y a cortas destrozan puede ser un arma muy interesante seguidamente vemos en la carabina sueca la vemos en varias imágenes con esa mira nueva con esa mira nueva es una holo y aquí en esta imagen como veis y lleva 31 balas y en esta imagen volvemos a ver destrucción bastante destrucción puede ser que sea la gasolina que ha reventado la verdad es que podría ser la gasolinera pero fijaros que volvemos a ver esa skin de lis la ira de lola llegamos a la escena del esrao como veis se lanza el misil y destruye el helicóptero y en ese momento ojo se otea por primera vez la skin retribución que es de esos tonos verdosos luego ya pasamos al estadio y ojo con esta imagen que se ve un segundo pero podría dar lugar a que el estadio tiene alguna especie de túnel o catacumba de hecho en el lore al principio decía que el estadio tenía catacumbas podría ser o simplemente son accesos de primera planta a la segunda también podría ser esto como veis es con tirolinas y bueno aquí dentro del estadio se vuelve a ver esta skin de la coalición de los mil pétalos luego vemos esta imagen general a destacar esa destrucción que se ve que ocurre en la parte izquierda así que como veis está todo bastante destruido que es algo que siempre hemos pedido en battlefield 2042 en esta imagen también cenital vemos un camión totalmente volcado y en la parte interior yo destacaría esas tirolinas que vemos ahí a la derecha la verdad es que ha cambiado bastante el estadio mucha más cobertura para unos combates close quarters que pueden estar muy divertidos luego vemos el mapa de chile con esa especie de piscinas luego vemos esta imagen cenital donde vemos esas casas bajas pero como veis en todas tienes ventanas habrá que estar muy atento porque te pueden disparar desde cualquier lado me gusta mucho que tenga diferentes alturas la verdad es que en cuanto a colorido se ve genial banderas de chile en esos grafitis y está realmente muy 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 guapo en cuanto a la paleta de colores estos son imágenes del pack ultimate aquí tenemos la skin de iris aquí tenemos la skin retribución que ya hemos visto en el trailer pero aquí se ve más detallado y aquí vemos estas skins que son totalmente gratis estas para las far también tenemos esta para el cóndor otra skin gratis totalmente para el ak5c al igual que otra skin gratis también pero muy simples para el escorpión otra skin gratis para les rau estas ya son skins de pago fijaros estas para el will cut aquí vemos esta que está muy guapa para el su 57 felon y como siempre bueno pues sabéis que en todos los pasos de batalla tenemos xp aumentos de xp y también vamos a poder ganar 1300 monedas de battlefield aquí paro esta imagen para ver perfectamente algunas bueno se puede ver perfectamente esa tarjeta jugador y se puede entrever alguna así que bueno con ese detalle os quedáis y ojo porque esto yo lo filtré ya hace tiempo estas skins que van a venir para ciertos especialistas con tonos verdosos con muchas hojas y que son parecidas a unas que hay en el juego pero tienen detalles diferentes y ojo con esta skin que parece casper pero no lo es es zain uno de los especialistas que menos skins tiene y la verdad es que le hace falta y aquí esta skin realmente muy guapa en esos tonos verdosos y marrones y bueno la verdad es que esta skin me gusta bastante y esto me imagino que será un casco esta es blasco exclusivo para ella me imagino que podremos adquirirlo en la tienda o como recompensa y en esta imagen se aprecia perfectamente cómo es el mapa las alturas que tiene los edificios no son altos pero sí que es verdad que vamos a poder disparar desde cualquier sitio habrá que estar muy atentos a los tejados y la verdad es que tendremos que ir con mil ojos para que no nos derriben y bueno llegamos a esta escena que realmente es brutal yo no me la esperaba en el tráiler primero vemos como le lanzan un pem aquí al tanque y resulta que es el bombardero nuevo pero antes de eso vemos la nueva detalladora dfr stripe vemos dos imágenes en la que se aprecia perfectamente bastante simplona pero ojo con ella porque habrá que probarla pero como os digo llegará más adelante no la tenemos el día 19 y por fin vemos los dos bombarderos muy guapos y sobre todo cuando se vuelven invisibles una imagen brutal bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo agradecer enormemente que estéis ahí siempre sois la caña de picaña sobre todo toda esa gente que apoyan condicionalmente en el canal de youtube siendo miembros premium y menos que un top sois lo más y toda esa gente que apoyan tweets con su suscripción chicos espero que os ha gustado el vídeo de la ex os ha gustado a la campanita para que os avise del contenido que poniendo y suscribiros al canal a este humilde canal que vosotros lo hacéis tan grande acá en peluzos nos vemos dentro muy poco mucho battlefield mucho competitivo